No, se ha incrementado definitivamente. De hecho, tú lo puedes ver. ¿Qué porcentaje? Mira, no sé decirte el porcentaje, pero sí te puedo decir, porque te voy a hablar de Nuevo Laredo, que es lo que me compete. En la parte de Nuevo Laredo, tú has visto todos los comercios que se han incrementado. En la parte de industria manufacturera se ha incrementado más del 10% la implementación. Muchos me dicen, oye, no es que no ha venido ninguna planta nueva. Pero, sin embargo, estas no son plantas nuevas, pero son incrementos de líneas de producción que al tener eficiencias y al tener competitividad, lograron venirse de Asia hacia acá. Y no se vinieron porque estaban aquí nada más, se vinieron porque la planta que estaba aquí les ofrecía una mejor competitividad. En cuanto al...